Muy buenas tardes. Bueno, nosotros muy bien. ¿Y qué está viendo? Vamos a tomarlo con algo que también ha hecho muy bien, como analista de este partido. Un partido de ajedrez. Nadie quiere dar un paso en falso, nadie quiere hacer un movimiento en falso porque se puede finir la eliminatoria. Nosotros recién estábamos hablando, che, no puede, no puede, no puede el Madrid, pero tiene una jerarquía el Madrid que ya lo ha demostrado, ¿no? De poder dar vuelta a resultados en el último minuto. Sí, pero un partido muy estudiado. Ninguno quiere romper el molde. Así que es un partido muy interesante para lo táctico y estratégico. Bueno, hablando de romper el molde, ¿cómo le rompió el molde estudiante de Río Cuarto? Que prácticamente, y yo lo dije en el partido, para mí no era un equipo como para que terminara quedándose con el triunfo. Es más, lo demostró San Martín, que fue superior, pero las desatenciones se pagan caro, Raúl. No, sobre todo la efectividad que tuvieron ellos a lo largo de los 90 minutos. Ellos creo que tuvieron un 90% de efectividad a la hora de finir. Yo por ahí no de desatenciones. Yo creo que fue producto también de que un equipo fue en todo momento, que fue en busca del triunfo, que nunca bajó los brazos, que la idea es clara de tratar de llegar por abajo, de ser vertical, de presionar. Y por ahí hay momentos que indudablemente indudablemente vas a quedar expuesto. Pero si ustedes se fijan bien en las imágenes, también hay virtud del rival, porque estaban bien las coberturas defensivamente, eran cuatro defensores contra dos atacantes, están coordinados los movimientos. Sí, a mí lo que me extrañó, y no es caerle a nadie, porque... Caso Bottinelli, voy a hablar específicamente del capitán, que termina siendo en la fecha anterior uno de los integrantes del Once Ideal, de esto de lo que arman dentro de lo que es la Primera Nacional. Y bueno, por ahí, en esas dudas, sobre todo en el primer gol, el primer gol de un pelotazo que parecía intrascendente, dos contra cuatro, y prácticamente terminan convirtiendo, ¿no? Como se suele decir... Sí, pero Carlos, fijate cómo es el inicio de la jugada, es un pelotazo que se la saque de encima. Claro, sí, sí, por eso, un pelotazo, vamos para adelante. Sorprende el pelotazo, cae justo, tuvimos que retroceder porque íbamos a quedar en inferioridad, creamos de vuelta superioridad neonumérica en la defensiva, y después ellos movieron rápido, y la verdad que definió muy bien, Silva. Sí, sí. Nos golpeó muy bien, después, si vos te fijás también en el segundo gol, es un rechazo nuestro, el lateral quiere terminar jugada, termina pelota cruzada, volvemos a rechazar, sí, ahí tuvieron muy rápido la resolución, la bajaron centro, y sí, ahí nos agarró una defensa saliendo, descoordinada por el tema de que estábamos saliendo a la hora de gestar juego. Bien, Raúl, todo esto lo, digo, lo que es la reiteración del partido, ¿lo ven con el plantel? Sí, lo vimos, lo vimos, lo vimos. Bien, lo vieron con el plantel como para, digo, en ese momento comenzar a escucharlos a ellos, que prácticamente son los que están dentro del terreno de juego, yo te veía la cara de sorpresa y de fastidio con el primer gol, ¿no? Como diciendo, estamos llegando, parecía dubitativo en los primeros dos, tres minutos y después fue todo de San Martín. Sí, no, no, es que el partido estaba a nuestro favor, pero bueno, esto es la B nacional que vos no podés dejar de convertir porque si no te convierten, eso quedó en evidencia. Sí, ayer tuvimos la posibilidad de ver todas las imágenes en la mañana, tratar de reafirmar todas las cosas buenas que se hicieron en el partido y corregir los errores también, porque de eso sirve el ver las imágenes, tratar de ir puliendo los detalles para seguir mejorando, seguir creciendo y sobre todo para conseguir resultados, que es donde apuntamos, más allá de los rendimientos, porque por ahí no alcanza con jugar bien en esta división. Hemos jugado bien, hay partidos que contra Madrid jugamos muy bien y lo ganamos, el otro día creo que fue un gran partido de visitante y no lo pudimos ganar, entonces volvemos a lo que dije, hay que encontrar el equilibrio, cuando encontremos el equilibrio yo creo que vamos a ser un gran equipo a lo largo de esta B nacional. Y finalmente prácticamente el once que va saliendo de memoria, Raúl, eso es muy importante también, la confianza que le da a los jugadores, Ricardo te saludo, un abrazo. Hola Ricardo, un gusto, y sí, sobre todo en el conocimiento, también más allá que ya llevamos 14 fechas, es un equipo nuevo que se ha conformado, los entrenamientos sirven, pero seguramente la competencia es lo más importante, pero también afuera hay jugadores que estamos seguros y estamos convencidos de cuando les toque entrar desde el inicio lo van a hacer de gran forma porque hay capacidad, hay materia prima, quedó en los ojos el otro día lo de Ignacio Antonio, que no había jugado prácticamente muchos minutos y nunca de titular y rindió en un gran nivel. Y en eso, como en otros casos, también ha pasado. Sí, sí, bueno, y hablando de lo que bien estabas marcando, de que hay capacidad de aquellos que hoy nos está tocando ser parte del once, ¿hay alguna posibilidad de que eso suceda ante Alvarado? Sí, va a haber variante, mañana hacemos fútbol a la mañana, va a haber variante, mañana a la tarde, 16 horas, vamos a volver a pisar el campo de juego después de mucho tiempo, después de sembrado, mañana le hacen el último corte a la mañana y a la tarde vamos a hacer 30, 40 minutos de fútbol. Bueno. Ya pensando en lo que nos vas a encontrar con el partido contra Alvarado. Bien, bien, no te asustes, no hubo goles, no te estamos robando nada, el gol es de Flandria, que le gana por Copa Argentina a Sarmiento de Junín. 2 a 0. 2 a 0. 2 a 0. Sí, bien. Bueno, ¿qué estás viendo? ¿Estás viendo eso o estás viendo...? Los dos estamos sápis, informándonos de todo. Bueno, bueno, entonces, mirá, yo digo, no, me quedo tranquilo, no hubo gol del partido que estás mirando los dos. No, no, tratá de informarnos y viendo fútbol, que tenemos la posibilidad ahora de ver un poco de fútbol y bueno. Lo que pasa es que todos esperábamos mucho más del City-Madrid, pero a nivel de gol, gol del City. Ah, ahí está. Ahora lo vamos a ver para que ver el retrasado aquí. Golazo. Golazo. Qué golazo. Bueno, una transición rápida, buena definición, gol. Bien, bien. Se abrió el partido. Raúl, un gustazo como siempre. Por atendernos. Por el apoyo, por el acompañamiento que hacen a la divisional con el esfuerzo que eso implica. Y bueno, así que la gente que vaya el sábado y esperemos que nosotros podamos realizar una buena presentación y sobre todo lograr los tres puntos porque los necesitamos. Estoy convencido que los jugadores van a dar todo, van a hacer un gran partido y que vamos a ganar. Sí, y sin duda, sin subestimar al rival porque como decía, bueno, Alvarado no viene del todo bien pero aquí esto es Primera Nacional y no hay que descuidarse, ¿no? Para nada. Es muy compleja la divisional, entonces hay que jugar todos los partidos al 100% para lograr la victoria. Gracias Raúl a seguir disfrutando de los partidos, de los partidos porque al final de los partidos, del puré y después viene Copa Libertadores. Bueno, habrá que seguir un abrazo Raúl. Gracias por todo, abrazo grande. El técnico del Atlético San Martín, sí, ahora sí aparece, nosotros estamos, yo prendido a la...